Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy sí lo presenté bien. El día de hoy vamos a reaccionar a esto que nos pidieron y que como siempre para mí es un placer enorme. ¿Pero también es un placer reaccionar? Es un placer enorme. O un placer enorme, enorme. El poder reaccionar, vamos a ver este video que lleva como título, ¿Por qué amo a Chile? Seis cosas que son mejores que en Alemania. O sea, la comparación con Alemania. Vamos a ver el por qué, el por qué son mejores y el por qué de amar a Chile. Antes de empezar el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar el día de hoy. Ya me suscribí, también le di pulgar arriba y todos en la caja de comentarios les dejo el link del video original para que se den una vuelta. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Cuando decidimos mudarnos a Chile, no sabía mucho sobre la vida aquí. Estuve aquí durante 15 días en 2020, justo al comienzo de la pandemia. Las calles estaban desiertas. Hubo pánico. No era exactamente representativo de la vida aquí. Sí, no me imagino. Cuando decidimos venir aquí, intenté aprender mucho, por supuesto. Pero la información sobre el país del fin del mundo es limitada. Aprendí mucho sobre la naturaleza. Pero ¿cómo se siente la vida? No podía saberlo. Eso es muy importante. Digo, nosotros, así como nosotros podemos ver videos, podemos platicar, pero creo que así como ella, se tiene que estar ahí, o sea, en el lugar para poder conocer, para poder disfrutar, para poder tener esas sensaciones, pues... Ahí está, mira, es una pareja. Ahora llevo seis meses aquí. Seis meses. Creo que tengo una mejor imagen de ese país del fin del mundo. Cambia. Mira qué bonito lugar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, disfrutando de la comida, de las compras. ¿Qué... 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 No hay un... ¿Qué... 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 Sí... ... sin... ¿Qué... ¡Qué... ¿Qué... ¿Qué... qué... ¿Qué... ¿Qué... Oye? Oye, tenía mucho tiempo que no lo veía, pero... Antes se utilizaba mucho eso. no, yo me acuerdo las abuelas utilizaban mucho como ponerle como un fondo, no sé cómo llamarle. Es como para sostener la sábana. O cubre cama, no sé cómo llamarlos, pero utilizaban mucho eso. Por Dios, ¿qué es eso? O sea, lo compró. Ah, bueno, ya estoy entendiendo el contexto. Por supuesto, no lo sé todo sobre Chile durante mucho tiempo, pero sí, porque ya no quiero irme. Eh, mira, eso habla muy bien. Ah, la madre. Eso habla muy, muy bien. O sea, habla bien de su gente del país. O sea, que alguien llegue del extranjero y diga, ya no me quiero ir a, ya no me quiero regresar a mi país. Aquí estoy muy contento. Y bueno, ¿dónde está? A la vista. Dónde está en la vista. Impresionante. Y está bueno. La burocracia al principio fue un reto. Sin embargo, como alemanes, estamos acostumbrados a ello y pudimos completar todos los procesos de inmigración en dos meses. Tengo mi celular aquí bendita. Estoy muy feliz. Una vez que tenga su root y una cuenta bancaria, todo es fácil. Ningún chileno me cree cuando digo que las cosas funcionan mejor con las autoridades en Chile que en Alemania. Imagínate cómo van a estar las cosas en Alemania. Aquí sí es un caos. Aquí hacer trámites de burocracia, papeleo, que vea esta ventanilla, que vea la otra ventanilla, que siempre sí, que dijo mi mamá que no. Todos los alemanes a los que se lo cuento por teléfono me creen inmediatamente. Chile está mucho más avanzado en este ámbito. Qué chido. Qué chido. Me crié en el mar del norte y conozco los Alpes, pero los Andes y el Pacífico no son comparables. Qué beso. Qué beso. Y aquí no necesito diez horas de viaje para llegar al mar. Qué cosa tan más impresionante. Oye, ¿dónde están? No, bueno. Te levantas y tienes esa vista. Los Andes y también el mar están tan cerca de Santiago que puedes decidir si quieres ir a la nieve o al agua el domingo. Los Andes son más peligrosos y el Pacífico es más duro. Ojalá. El sol es más fuerte y la naturaleza es más rica. No importa dónde vaya fuera de la ciudad, me sorprendí la belleza. Qué bonito. Pero la vida en la ciudad también es grande. Mira ese mirador, güey. Santiago es tan grande que me parece imposible conocer todos los rincones. Ahí te quedas perplejo un rato y te vas. Te vas un viaje cósmico. Sin duda, hay barrios en los que no quiero pasar demasiado tiempo. Bueno. Pero a menudo hay pequeños paraísos escondidos en calles poco llamativas. Es lúder. Y la comida. Soy vegetariana, pero a veces con pescado. En Alemania, a menudo iba con las manos vacías a los restaurantes tradicionales. No sé qué era, pero se mantojo a mí también. Cuando mis amigos en Alemania me preguntan qué es lo mejor de Chile, no tengo que pensar mucho. La gente. Completamente de acuerdo. La calidad de la gente. Completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. He visitado muchos países en mi vida, pero en ninguno me he sentido tan cómodo. Sin dudarlo, todos nos ofrecieron a... Habla bastante, bastante bien. Habla muy bien de la gente, de verdad. ...chura en el camino. Ahí no, mira. Ustedes también. Tatuaje y todo. Nos invitaron y cocinaron innumerables veces. Nunca en mi vida había experimentado tanta calidez por parte de extraños. Creo que eso es único. Qué chido, güey. Todavía tengo mucho que aprender. Viajaré a muchos más lugares en Chile. Pero lo que sé hasta ahora ya... Mira, bailando quick. O sea, esa toma está increíble, eh. Esa, 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 esa. Parece de película. Y quiero darte las gracias. Mira. Todo y cada uno de ustedes. Me habéis dado muchos consejos valiosos. Vamos a vivir de Chile. Y me siento apoyada. Hemos hablado, mi hermano y yo, de eso. Se vinimos a vivir de Chile. Y creo que... Al único que... Y es, pues, es que eso va a ser normal. O es normal allá. Pero lo único que le hemos pensado es por los terremotos. Sí, eso es muy fuerte. Los terremotos nos da un poco de miedo, un poco de temor. Sé que ya están muy acostumbrados a eso. Pero fuera de eso... Feliz. Feliz. Por eso, quiero preguntarte algo. Mira qué padre. ¿Qué videos le inspiran más? ¿Diarios de mi vida en los que cuento cómo se desarrolla mi vida en Chile? Ahí está diciendo su vida, todo eso. ¿Le gustaría ver los lugares que visito a través de mis ojos? ¿Qué lugares? ¿Le interesan las diferencias entre Alemania y Chile? ¿Qué lugares? Por favor, escriba en los comentarios lo que le interesa y lo que le interesa. Quiero que haga que vaya a lugares, visite, comidas, todo. Estoy deseando que llegue. Estoy deseando que llegue. En este caso, una chica alemana y un chico alemán. Pareja a ellos o esposos, quiero suponer. Qué padre, ¿no? Qué padre que hablen, pues, bien de... Sobre todo de su gente, de los lugares, de la traición, de la comida, descostumbres. Digo, es completamente diferente. Nosotros lo hemos platicado varias veces y cada vez que vemos este video nos gusta más. Cada vez nos sorprende más Chile. Y al final hacemos este tipo de videos para eso, para conocer, acercarnos más a ustedes como personas. Como bien ella lo recalcó, lo mejor es la gente y estamos completamente de acuerdo con eso. Digo, la mayoría de la gente nos ha tratado muy bien. Siempre va a haber como un granito. Sí, pero... Pero pues ese, ni caso le hacemos. Ni caso le hacemos. Qué bonitos lugares, qué bonito que la gente se exprese así. Sí, sobre su calidad de la gente es muy importante. Habla muy bien, habla muy bien y como decimos nosotros, algún día también vamos a estar nosotros por allá. Vamos a estar allá en Chile, esperamos estar en Chile. Nosotros sí le tenemos miedo a los terremotos, pero pues algo que nos vamos a tener que acostumbrar. Lo hemos platicado, porque pues a mí ya me tocó dos temblores y la verdad, estuvo fuerte. Pero fuera de eso, la calidez, lo que hemos visto, la calidez, lugares increíbles, gastronomía. Por ahí también me han dicho que las cosas ahorita no están muy bien allá. Pero pues obviamente en algún momento van a estar, se va a estar bien. Digo que, yo creo que como en toda Latinoamérica creo que hay problemas. Todos tenemos problemas, diferentes problemas. Entonces en algún momento podemos ir a visitarlos o podemos estar allá también a lo mejor radicando allá. Haciendo algunas cosas. Digo, se ha pensado y lo hemos estado pensando últimamente el poder cambiarnos de... Cambiar de aires. Cambiar de aires. Esa es la palabra. Desde ahí está amigos, les mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima.